Buenos días nuevamente, el día de hoy haremos un entrenamiento de cuádriceps. Mucha conexión, mente, músculo exacto que estamos trabajando para poder conectarnos en esa zona y contraer fuertemente. Comenzamos con una sentadilla profunda, vamos a utilizar el peso en las manos, también lo podemos usar con una barra sobre nuestros hombros o también podemos descargar las mancuernas en nuestros hombros. Inhalamos profundamente por la nariz cuando flexionamos las piernas, exhalamos por la boca cuando las extendemos y contraemos. Como la idea es concentrarnos en cuádriceps, vamos a contraer cuádriceps, esa conexión mente-músculo es muy importante, así que piensa en tus cuádriceps, conéctate y contrae. Procura cargar un peso que te permita realizar las 10 repeticiones con muy buena técnica, pero que también lo sientas, que sea exigente sin ser demasiado agresivo para tus articulaciones. Si en algún momento lo sientes fácil, pues aumenta un poco de peso. Si lo sientes muy difícil, prefiero que retrocedas a un peso más liviano para preservar siempre una buena técnica. ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora con sentadilla más pulsación. Vamos a realizar la misma sentadilla profunda, pero en vez de extender inmediatamente las piernas, vamos a realizar una pulsación cortica lo más abajo posible. Igual con la respiración, vamos a inhalar profundo por la nariz cuando flexionamos y vamos a exhalar profundo por la boca cuando extendemos las piernas. Ahí, con esa extensión, contraemos cuádriceps. Continuamos ahora con este Bulgarian Split, es un movimiento de amor. También depende mucho la posición de esa pierna de trabajo, que es la que está adelante, donde lo vamos a sentir más. Si damos un paso significativamente hacia adelante, lo vamos a sentir un poquito más en glúteos. Si tratamos de mantener ese step no tan adelante, vamos a lograr sentirlo más en cuádriceps. Igual, la conexión mente-músculo es la que nos va a ayudar a sentir mejor el movimiento. Inhalamos cuando flexionamos, exhalamos cuando extendemos y ahí, justo ahí es cuando contraemos cuádriceps. Cambiamos de pierna, como puedes observar, yo no doy un step súper adelante porque quiero que todo el enfoque esté en cuádriceps. Tratamos de mantener el tronco lo más recto posible porque cuando inclinamos mucho el tronco hacia adelante, se activa un poco más glúteos. No quiere decir que tengas que estar completamente recta, no. Escucha tu cuerpo, mira cómo es tu anatomía, hasta dónde te permite tener el cuerpo lo más recto posible y ahí, en ese punto, está perfecto. Lo importante es que te conectes con cuádriceps. Lo importante es que te conectes con cuádriceps. Para la extensión de piernas quiero que utilicen una silla alta, una silla que cuando flexionen las piernas no se choquen con el piso. Vamos a inhalar profundo por la nariz cuando las piernas están flexionadas abajo, cuando está la mancuerna abajo y exhalar profundamente por la boca cuando extendemos. Ahí, durante esa extensión, sostenemos, nos conectamos nuevamente con cuádriceps y contraemos. ¡Gracias! 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 Otro movimiento de amores y odios. Este prefiero que lo hagamos sin peso. Quiero que nos ayudemos de los brazos para balancearnos correctamente, para impulsarnos. Y vamos a utilizar una banca, depende, depende de cómo lo sientas cómodo, de cómo estén tus rodillas, de cómo estés con estabilidad. Entonces, dependiendo de eso, selecciones o muy alta o más bien baja. Como se los mencioné al principio, quiero que utilicemos los brazos para impulsarnos y que enfoquemos todo el trabajo en esa pierna de adelante. Podemos poner la de atrás como apoyo, estabilizar y nuevamente volvemos a subir. No nos quedemos ahí muchos segundos abajo porque perdemos toda la tensión. Recupera un poco, vamos ahora con la otra pierna. Nuevamente 20 repeticiones. Inhalamos cuando tenemos la pierna de apoyo abajo y exhalamos profundo cuando estamos arriba. Nuevamente 20 repeticiones. Y recuerda que la repetición es la que nos lleva a lograr los mejores resultados, así que cuéntame en los comentarios cuántas veces lo repetiste. ¡Las quiero! ¡Chau!